Siempre el show de Nelson está de mano con el pueblo, está de la mano con la justicia, está de la mano con los bomberos. En este momento nos hacemos acompañar del Teniente General Juan Gutiérrez y del Teniente Paulino de la Academia Mundial de Bomberos. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, el placer es nuestro de estar aquí nuevamente con ustedes. Agradecemos la oportunidad que nos brinda en el tan visto programa y que siempre que tocamos la puerta siempre nos dan oportunidad. En esta ocasión ustedes nos vienen a comentar acerca de diversos operativos que se están realizando en el país. Bueno, recientemente, hace una semana, llegamos a una comisión de 35 oficiales. Estamos dispersos por todo el país y precisamente hablando del tema de Villavasque, mañana van a sacar un camión que en conjunto con el mismo pueblo y la academia pudimos adquirir un camión y se le va a entregar mañana. ¿Cómo consideran ustedes que está la situación actual en cuanto a equipos que cuentan los diferentes puntos del país en cuanto a los bomberos se refieren? Bueno, casi siempre la comisión nuestra y los miembros que tenemos en cada pueblo visitamos a las provincias y estamos tratando de cubrir un poquito y minimizar las necesidades dentro de nuestras posibilidades. Precisamente la comisión que está aquí ahora es para entregar un camión a Villavasque, un camión a Sabana de la Mar y un camión al Valle. Llegaron dos camiones el día 30 y un camión que ya está listo para salir hoy y se va a buscar mañana que es el de Villavasque. Y al igual que un furgón de comida que traímos, lleno de comida, sillas, andadores, muletas y cosas así que se están regando, incluso yo estando yo con algo. Estuvimos aquí en un canal hace el miércoles y dimos funda ahí mismo en el parqueo y tendremos ahí también. Lo que es primero que visitamos, por eso es que estamos tratando de ver las necesidades, porque como mencionaron, Villavasque necesita y esos Sabana de la Mar y el Valle necesitan, aunque ya se le dio también un camión a Consuelo de San Pedro Macorís, un camión a Azoa y un camión al Ceibo, un camión a Tomayor. Y nuestra meta es tratar de que cada provincia o municipio del país nosotros poderle canalizar el camión gracias a los eventos que realizamos. ¿Cada cuánto tiempo se van realizando estos operativos? Bueno, cada año hacemos una gala en abril, estuvimos aquí en este programa en febrero y en la noche, Buenas Noches Congreso también, y visitamos al alcalde de aquí, Abel Martínez, visitamos a los alcaldes, buscando las necesidades, aunque aquí en Santiago no es que, el cuerpo bombero de aquí no es que está en las mejores condiciones, pero hay otros cuerpos bomberos que necesitan más. Villavasque tiene un camión que tenía como de los 70 y con un tinaco arriba y muy precario. Ok. Y con las galas que realizamos en abril, los fondos los dedicamos a comprar equipos. Ok. La primera gala se compró el camión de Azoa y un autobús que le regalamos a la Fuerza Aérea. La segunda gala se le dio el camión a Azoa, a Tomayor y a Consuelo de San Pedro Macorís. Y ahora la tercera gala, Sabana de la Mar, El Valle y Villavasque. ¿Cuáles son los proyectos futuros que tienen ustedes planificados para el favor del país? Bueno, ahora mismo tenemos una fiesta en barco el 15 de septiembre, profundo también, porque tenemos pedidos de diferentes cuerpos de bomberos, no tanto camiones, aquí piden a veces hasta el solar para hacer el cuerpo bombero, pero nosotros tratamos de ayudarnos lo que podamos. Nuestra organización tiene más de 1.200 miembros, ahora mismo tenemos vigencia hasta en... Tenemos vigencia en 34 países, pero estamos ayudando a un país por ahí que está peleando con Israel. Ok. Nos recuerda, no tengo el nombre ahora mismo, que estamos... Está lejos. Palestina. Ah, ok. Estamos cooperando con comida para ellos también. Aunque quizá muchos dicen que nosotros nos enfocamos mucho en Santo Domingo, es que el 85% de los miembros son dominicanos. Ok. Y nos enfocamos un poco aquí más. Hay muchas necesidades y por un punto tenemos que empezar. Apenas, aquí tengo la revista pasada, no sé si mandamos algunos cortes. Muy bien. Ese es el sexto aniversario nuestro. De la Academia Mundial. Siempre le solicitamos a los empresarios de aquí dominicanos y de otros países, y los dominicanos ausentes, que nos respalden. Esta es una fiesta que tenemos el 15 de abril, el 15 de septiembre. 15 de septiembre, fiesta en barco. Saliendo de la 125 y Broadway, en el puerto ahí, 100 dólares con todo incluido, y dos orquestas. Puede ser que sean más. Si algún artista se quiere sumar. ¿Ya están confirmadas las orquestas que van a participar? Tenemos el Chino Aguacate. Ok. Que viejo coso. Y tenemos en Cuban, Jay Rivera y un DJ, porque es un barco de cuatro plantas. Ok. Pero quisiéramos, estuvimos en contacto con la oficina de Raulín Rodríguez, para ver si lo podíamos tener. Pero lo que nos dicen es que de octubre en adelante el concierto que viene, y de septiembre él va a estar allá, pero está llenando algunos compromisos. Primero, que es posible que si él quiere, que no lo vea como intercambio, que nos ayude en la fiesta, y que él es alcalde de un municipio. Claro que sí. Nosotros le podemos donar un camión a su municipio, y que no son camiones de mil pesos. No, no, claro que no. Se gata más de cuatro mil dólares para buscar el camión donde están. Aparte también de enviarlo. Y esos son camiones de treinta mil dólares. Claro. Aparte también de enviarlo de los Estados Unidos directamente a la República Dominicana. Ya el envío lo costean ellos, a la persona que uno se lo facilita. Pero, como siempre, agradecemos la oportunidad que siempre nos brindan aquí, y esperamos que la gente de Santiago y todo el que vea este programa, nos contacten al 917-569-6431, 917-569-6431, y lo esperamos el 15 de septiembre en nuestra fiesta en barco en New York. Bueno, señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y también agradecerles por el largo trabajo que ustedes han venido realizando por nuestro país y también en todas partes del mundo. Y gracias a ustedes por siempre abrindo las puertas. Claro que sí. Seguimos. Show de Nelson Almi, Voz del Pueblo.